El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho, a mi me dice... Amigos, muy buenos días, le de Dios, estamos acá desde la montaña de Pareson, estamos acá disfrutando de este bonito paisaje con nuestra amiga Anita Varela. Anita, muchas gracias por traerme a este lugar, muy pintoresco, ¿verdad? Y estamos aprendiendo cada día más. Acá, donde estoy señalando, está la parte norte de Manhattan, o sea que de la parte de la isla, donde está el Bronx y todo eso, más o menos, por acá lo estamos señalando. Pero circunstancialmente nos encontramos con los amigos de Univision, y estamos acá con un camarógrafo físico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jason Galvez. Encantado, hermano. ¿Con quién tengo el gusto? Humberto Acosta, Univision 41, Nueva York, New Jersey, Connecticut y Pennsylvania. Los cuatro estados se puede decir completamente. Colega, porque yo soy periodista también independiente. Colega, pregunta. ¿Qué andamos haciendo este día hoy acá? Como dice, ¿qué, cuándo, dónde y para qué y por qué? Bueno, nada, nosotros regularmente salimos a hacer noticias, pero cuando las noticias están suaves, hacemos weather para Rafael Bello, que es el que presenta la noticia al mediodía, y Liliana Allende a las seis de la tarde. Entonces usamos todo lo que son las vistas panorámicas y como están las temperaturas subiendo, pues se presta para hablar un poco acerca de las temperaturas, prevención del sol, cómo hacer, cómo cuidarse. Y usamos estas imágenes para el noticiero. Las dos más famosas de apoyo. Claro. Así que, bueno, platicando previamente a esta grabación, ¿tú cuántos años tienes en estar trabajando como camarógrafo? 35 años llevo ya en la compañía. ¡Wow! Ese jovencito, ya estamos veteranos, como dicen por ahí. Y pasamos mil cosas por ahí de noticias. Hablando de noticias, una de las que más te ha marcado como profesional, te ha marcado tu vida y que ha sido un ícono mundial. ¿Has hecho alguna toma que sea un referente para que nosotros fácilmente te podamos identificar quién eres? Bueno, mi nombre es Humberto Acosta. Yo soy uno de los camarógrafos que grabó septiembre 11, en el año 2001. Estuve presente con Sofía Lachapel y mi compañero Oreste Tellez, que en paz descanse, él falleció. Y el otro compañero José... ¿Ese día? No, falleció después, falleció de cáncer en la cabeza. Desconocemos si fue causa de esto o qué, pero siempre nos estamos revisando anualmente acerca de... porque fue mucho apesto, mucho polvo que tragamos nosotros ese día. Y para aquellos que quieran ver la historia, en verdad está en YouTube y está bajo el nombre de camarógrafo, contó lo que vio con su lente septiembre 11. Ahí la van a encontrar la historia y todo lo que pasó ese día, todo lo que sobrevivimos, las veces que estuvimos atrapados. O sea, paso por paso van a ver todo lo que sucedió ese día. ¿Está en YouTube bajo tu autoría o...? Eso lo colocó la compañía Univisión, pero está para todo el público que lo quiera ver. Ah, bueno. Bueno, ¿crees que puedo yo, digamos, tener un fragmentito de esa parte histórica para que la gente tenga una idea? La puedes mostrar en tu canal, está públicamente, eso lo puede ver cualquiera. Bueno. O sea, el nombre que te dije anteriormente, camarógrafo, contó lo que vio con su lente septiembre 11. Está con ese nombre en YouTube y ahí lo vas a encontrar. Busquemoslo. Me imagino que tiene millones de vistas. Bastante. Bueno, entonces vamos a compartir en este instante, amigos. Estamos ubicados acá. Pero voy a dejar este espacio para que ustedes vean este pequeño video que más de alguno estoy seguro que lo ha visto. ¿Cómo fue ese impacto físico en el momento en que tú dices que sentías la muerte cerca? Hace la idea que yo cojo el cemento, el polvo, y te lo introdujo todo por la nariz y se te tapan todas las fosas nasales. Cuando quedé atrapado en la nube de humo, pensé ya que era el final. Yo paro de grabar, pero vuelvo y aprieto el botón y es la torre cayendo. Entonces, eso, otra vez, si tú ves la U, el humo y eso, ya venía para nosotros. Yo tuve que correr. Nos metimos en un Bayman, que es un parqueadero. Pero entramos todos, entraron policías, particulares, bomberos. Si tú miras, estamos corriendo todo. Ya tú sientes como una cámara de gas, ese sonido como cuando se está escapando un gas. Decidimos salir, pero entonces íbamos a entrar en un laberinto sin salida. Cuando finalmente encuentran la salida, Humberto entra a otro edificio, pero ningún refugio parecía seguro. Ahí tú ves que empezamos a correr, nos avisan de caer una bomba. Aquí hay una bomba. Entonces entramos en un desespero otra vez. Fue algo fuerte. Y me juré que me iba a llorar y... Carajo. Pasó. Así que estamos en estos momentos compartiéndoles esta experiencia y tener el honor. Porque para mí, cuando conozco una persona como tú, yo sé que hay mucha tela que cortar, decimos los salvadoreños. ¿De qué país eres tú? Soy de Barranquilla, Colombia. Ah, colombiano. Me quedé bien jovencito acá, 14 años. Bueno. Venimos de una dinastía que también es muy conocida. Mi hermano es futbolista de la selección de Estados Unidos. Ah, te veras. Jorge Pelao Acosta y se ha enfrentado a El Salvador. Ah, bueno. No sé si conociste a Hugo Pérez. Sí. Que fue el compañero de selección con él. Ah, de verdad. También, si lo van a buscar, busquenlo como Jorge Pelao Acosta o Fundación Jorge Acosta. Ajá. Mira. Y ayer jugó la selecta, ¿verdad? Empataron. Sufrimos, pero empatamos. El milagro allí. En la 46 en el restaurante Noches de Colombia. Y estábamos ahí y nosotros no sabíamos. Y todos vestidos ahí. Yo tengo una camisa de Colombia, pero como no sabía que estaba el partido, pero nosotros éramos gritando y, pues, se clasificó, ¿no? Sí, no, pero ya estamos en la pelea, pero sacamos un empate en nuestra ciudad, Barranquilla. Sí. Pero bueno, eso es lo que nos divierte a nosotros, el fútbol, y somos muy apasionados con esto. Mi hermano se dijo el fútbol y yo el periodismo. Guau, guau, guau. Mira, y hoy lo que está pasando en Colombia, ¿cómo lo ves tú que estás viviendo acá en Estados Unidos? Llevo ya más de treinta y pico años viviendo en este país. Llegué muy joven. Conozco mucho de la política porque precisamente estudié periodismo y cuando uno se envuelve en esto, uno se empapa también de lo que es el país de uno. Sí. Hay mucha, se puede decir, corrupción interna. No puedo señalar a nadie porque a veces no conviene. No nos conviene agarrar parte. Se ha desestabilizado el país completamente. Sí. Los muchachos, la juventud, ha salido a las calles. Ya están cansados de tanto abuso. Sí, abuso al poder. Y eso es lo que está pasando con el país, se está descontrolando. ¿Tú ya has oído hablar de mi país, El Salvador, en cuanto a los temas políticos? Tengo pariente, el esposo de mi hermana, la última, el salvadoreño. Ah, mira. ¿Qué piensa saber de las pupusas? ¿Ya has probado las pupusas? Mi esposa le encantan las pupusas, por eso. Necesitamos mucho. Los restaurantes salvadoreños se encuentran en Union City, en la mayoría. Ah, sí. Y en Pareson hay uno que se llama, creo que la pupusa loca. Creo que hay uno en la Marque Street. Ah, ya. Hay muchos en Union City. Hay muchos, sí. Entonces, bueno, hemos hablado de todo un poquito, ¿verdad? Y eso lo vuelve muy interesante esta conversación. Fíjate que yo tengo un proyecto, ojalá que me pueda dar para el otro año, de visitar Colombia. ¿Qué lugares me recomendarías así? Los cinco mejores lugares para visitar Colombia, según tú, ¿cuáles fueran? Bueno, primero por mi tierra, carnavales. Ah, ok. Es muy histórica, mucho parecido a Cuba, Puerto Rico, el viejo San Juan, todo eso. Ok. Es muy linda. Después pasarías a Santa Marta, la playa de allá, donde es el pibe Valderrama. Ah, el pibe. Y que lo vive. Oh, bueno. Allá de Santa Marta, también tiene sus lugares turísticos y mucha playa linda. Ok. Después te recomiendo el eje cafetero, Quindío, Manizales, Armenia. Te vas a quedar espantado de ver tanta belleza. Y ahí es donde se produce el café en Colombia, la mayor parte del café sale de ahí. Sí. Y por último, la capital, Bogotá, para que también conozca, como le dicen a ellos, los rolos. ¿Qué es eso? Los rolos es, por decir, como nosotros le llamamos cachaco. Ellos nos llaman a nosotros costeños porque pertenecemos a la costa, pero ellos son cachacos. Esos que hablan es de María, hombre, pues yo me he hermano. Eso mismo, pero somos una sola familia, que hablemos diferente un poco. Ah, bueno, bueno. El pueblo le llama de camarero también. Miren. No, wow, estamos realmente muy interesados en viajar a Sudamérica el otro año. Pero ya con lo que me has dicho, yo sé que muchos se van a activar y van a decir, wow, es que casi siempre solo sale Cartagena y los lugares más reconocidos. Pero me diste unos datos muy interesantes que los vamos a tomar en cuenta. De igual manera, yo te invito a que vayas a El Salvador. Sí. Algún día, algún día. Sí. Mira, hoy te voy a dar los cinco lugares que tú puedes visitar de El Salvador. ¿Te parece? Vamos mano a mano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira. Surf City. Ah, cabal. Surf City. Surf City. Tenemos la capital mundial del surf ahí, que es una playa muy conocida, ¿verdad? Eh, antes se le reconocía como el tunco, ¿verdad? Y allí llega mucha gente de todas partes del mundo. Allí hay siempre un ambiente bohemio. Tener el presupuesto desde una habitación de 250 dólares a pagar tan solo 5 dólares y y dormir al aire libre. Y seguridad garantizada. Allí no existen las famosas pandillas, no existe nada de eso. Entonces, la gente se queda hasta con la boca abierta porque lo menos que vas a encontrar son salvadoreños, todo extranjero. Bueno, Surf City, esa es una. Dos, lo puedes visitar la capital con su centro histórico. Es alrededor de unos 3 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Más o menos del centro histórico que vas a encontrar tanto un ambiente en el día. Bailar con Yajaira, ¿verdad? Yo me voy a bailar siempre. Es un ambiente allí no tan cubano, pero nosotros somos más tropicales. ¿Sabías tú que hay un artista colombiano, si no me equivoco? Que lo adoptamos. Que lo adoptamos y él dejó hasta un hijo, que es Aniceto Molina. Claro, claro, claro. Ese era de nosotros. Ese era de nosotros. Nosotros tenemos tanta conexión con Colombia, pero que no lo, ¿cómo se llama? Algunas veces no lo identificamos tan fácilmente. El Banco Agrícola. Es colombiano. Es colombiano. Y ahí se escucha cumbia todo el tiempo. Sí, entonces estamos hablando de que, como te digo, volviendo al tema, el segundo sería el centro histórico en el día y en la noche. En la noche vas a encontrar bares, restaurantes con un concepto retro y bohemio al mismo tiempo, si es que te gusta, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de dos lugares. El tercero, Ruta de las Flores. La Ruta de las Flores comprende, más que todo, Salcoa Titán, Huayua, Taco, todo ese circuito que es un poco montañoso, con clima fresco, heladito, donde vas a poder disfrutar de gastronomía internacional y bebidas calientitas como nuestro chocolate, chocolate, chucco y todo eso. Lo vas a encontrar ahí. El día sábado, te lo recomiendo, que se dé al festival gastronómico. Allí vas a encontrar de todo en Huayua y en Ataco y en otros lugares. Entonces estamos hablando ya de tres. Pero no olvidemos la zona oriental. El cuco, el tamarindo, las playas de oriente. Vas a encontrar preciosas playas con un oleaje mínimo. Como Santa Marta. Santa Marta tiene eso. Fíjate que nosotros tenemos algo bien peculiar y los salvadoreños nos quejamos algunas veces y te voy a contar por qué. Nosotros, nuestras playas son grises, entre grises, incluso hasta negritas. La arena es negrita, igual que allá. Exacto, pero casi todos los países centroamericanos tienen, digamos, menos El Salvador, tienen playas, digamos, blancas. Solo tenemos un lugar que sería para mí el cuarto lugar. Como te digo, es la playa de oriente recomendadísimo. Y tenemos un lugar, que ahí creo que no has ido, ¿verdad? Los Cóvanos. No, no he ido. Aresife Natural. Playa de arena blanca, de atracción. Hay un lugar que se llama Royal de Cameron, que te va a encantar. Ese sería como el quinto. Entonces, la ventaja del Salvador, que no lo tiene cualquier país de América, es que en una hora puedes estar, y me faltó, Lago de Coatepeque, Santana, hay muchos lugares, Chalapenango, en fin, muchos lugares que puedes visitar. En menos de una hora, tú puedes estar en la capital, y ya más tarde puedes estar en la playa. Y ya en la noche puedes estar en las alturas. O sea, te invitamos a que realmente puedas ir y con presupuesto, ¿verdad? De alquiler a través de Airbnb de 69 dólares, habitaciones preciosísimas. Cuatro habitaciones, cuatro habitaciones, con baño cada habitación, una sala, venía hablando con él, una sala preciosa, con todo equipado, y bien cómodo. Y en una zona exclusiva. Alquiler de vehículos, 25 dólares, hasta 50 dólares, ya un pick-up de doble atracción, 4x4. Entonces, puedes decir que hay seguridad, hay muchos lugares turísticos, y lo mejor de todo, que cerca. Qué bueno, porque la gente tiene mucha impresión en nuestros países, al igual que Colombia, que si las guerrillas y todo, pero en verdad, como tú dices, esas partes son bien protegidas, y cualquiera puede ir con confianza, y no le va a pasar nada. Y estoy seguro que en El Salvador es igual. Sí, bueno. Así es, manda un saludo a toda nuestra linda gente que nos va a ver aquí en New Jersey, en Nueva York, en Island. Hablamos de todo en general, hablamos de todo lo que te están viendo en New Jersey, en todos los Estados Unidos, a nivel mundial, porque imagino que estás en el mundo, y a todos ustedes los salvadoreños que también lo siguen, que estén muy pendientes, que este hombre es una sorpresa. Mira, yo llegué a hacer algo aquí, y me salgo entrevistando, y aquí estamos. Así que, entrevistando, reportero. Bueno, nuestros amigos, nos vamos despidiendo. Un saludo. Gracias, gracias. Yo que he tenido, tú sabes, también que le comento, que mi hijo se llama por un periodista del canal 41, que ya se lo mostré aquí. Ajá. Y he tenido también, pues, la cercanía de todos los periodistas por el trabajo, donde ellos siempre se reunían. Los conocí a todos, los que trabajan aquí en New Jersey. Bueno, con esas imágenes del costado, muchas gracias a los dos. Muchas gracias del costado norte de Manhattan, como pueden observarlo ahí. Me voy despidiendo, y nos guachamos en un próximo video, tanto en el youtubero salvadoreño, como en el patechucho. Amigos, hoy vamos a tener la oportunidad de ver cómo son las móviles, muchas veces que andan nuestros amigos. Primero que todo, tenemos una seguridad para que no nos roben. Es clásico que, ¿verdad? Te rompen los vidrios. Así rapidito, estos cables son los que utilizas. Sí, esos son extensiones de video, corrientes. Estos jumpers le llaman ligamentos para asegurar los equipos cuando hay lluvia. Ah, miren. Y todo lo demás. Fíjate que ya me estás dando una idea para andar mi canalito así. Exacto. Es que mi idea es pronto andar todo nuestro equipo. ¿Sabes que hace poco me robaron? Sí. Eso te iba a decir. En San Miguel. Esta cámara es la que usamos en la calle, a la noticia, la más grande. Sí. Se trabaja con Pitú. Y es lente intercambiable y todo lo demás. Y los camiones aquellos de satélite. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Ahora es esto. Mira. Todo es más integrado. Puedo transmitir. Live View. Live View. Puedo transmitir para Japón, para cualquier parte del mundo desde aquí. Pero esta es una membresía que paga la compañía, creo yo, satelital, ¿verdad? Sí. Esto es teléfono. Ajá. Seis líneas de teléfono adentro. Ah, pues fíjate que yo quería comprar uno para cuatro. Cuatro canales para tenerlo. Porque esto hoy, o sea, pasa algún suceso, lo subes y agarra las cuatro compañías y la una. También tenemos ese mismo aparato, lo tengo aquí. En caso de que me falle aquel, lo llevo aquí a Live View, Live View. Vamos a buscarlo. Está por aquí. Vamos a buscarlo bien, ¿dónde está? Prende TV. A ver si lo tengo en el otro teléfono. Y esta es la otra cámara. Esa cámara es la para cuando uno corre, para noticias que son muy rápidas. Sí. Aquí tenemos los trípodes, miren. Ahí tiene más cables de energía eléctrica. Y atrás, miren, está totalmente protegido para que alguien rompa el vidrio y no se lleve nada. Y acá ven, para que te fijes aquí en esta parte. Ahí tenemos los conitos. Los cargadores son conos de seguridad. También te quito esto para que puedas ver aquí. Ahí están las computadoras de editar. Para que vean que sí es cierto, que no es chafa, que el hombre no anda en el canal. Y acá tenemos... Mira, yo tengo un problema. A ver. ¿Cómo haces para cargar este equipo? Lo haces con la... Tú ves el separado que está ahí y ese es un inversor. Es que... Sí. El inversor. Eso quería ver porque fíjate que los inversores que yo he comprado de cuantos watts... Este tiene 2,000 watts. Si te asomas aquí, es este que está aquí. ¡Wow! Mira. Son 2,000 watts. Entonces yo prendo el sistema aquí. Sí. Y ya está automáticamente todo encendido. Pero el auto tiene que estar encendido para poder alimentarlo. Sí. Porque no lo descarga la batería. Exactamente. Entonces me recomendás uno de 2,000 watts. Aquí es un cargador, mete 2 baterías y en media hora ya están cargadas. Mira, yo creo que esto... Y estas son para la cámara pequeña. Sí. Mira, ya me diste una idea, brother. Estos son para... Cuando quieres hacer una toma que te dé unos colores nítidos. Ah, los filtros, cambio de totalidad. Es decir, lo que quieres, lo que llaman white balance. Ah, sí, el white balance para comenzar acá. Si quieres que esté todo y le das con este. Si quieres que esté normal y blanco. Exacto. Todo depende. Entonces tienes que saber jugar con ellos. Sí, claro. Eso más que todo lo haces ya con cámaras profesionales. Ya, eso es cuando son entrevistas con presidentes, con cosas así que ya llevamos. Estos son reflectores. Estos son reflectores. Cosas de seguridad cargamos aquí. Esto es por si acaso de emergencia en la madrugada que nos vean en la carretera. Usamos esto. Ese también lo tenemos ahí. No, pero... Aquí tengo máscaras y todo por la pandemia. Ah, claro. Desinfectantes, cosas de... Estamos preparados con todo. No, hombre, brother. Sí, yo creo que ya voy a andar mi mini Univision Móvil allá, pero se va a llamar la YS Estación Móvil. No, de verdad, fíjate que nosotros en el canal, en el canal yo tengo lo que somos, el primer canal donde, bueno, para comenzar estás hablando con el primer youtuber en el formato que yo tengo en el país. Ok. Ya tenemos 14 años de estar en la plataforma. Entonces, nosotros, nuestro sueño es en un futuro ya hacerlo más profesional, pero para eso necesitamos equipo. Equipo como este. Y ya te cuento, Anita, que ya tenemos al camarógrafo que es el reportero del Código 21. O sea, ya tenemos camarógrafo profesional. Ok. En un futuro va a haber otras sorpresas que no las voy a decir. Espérenla. Esto, señores, posiblemente, primero Dios, vamos a andar la YS Móvil así, así equipadita, pero muchas veces se tienen muy buenas ideas. Y para aquellos que quieran establecer una idea, pues aquí está, miren este video para compartirlo. Las luces, aquí tenemos las luces. Estas son las de la, estas las usamos afuera con batería. Igual, y aquí está para direccionarlas, si las quieres. Sí, tú le dan diferentes tonos. Ah, tiene los filtros también, ¿verdad? Usa los filtros, le baja la tonalidad si quieres. Este, todo depende de lo que tú quieras hacer. Mira. Por ejemplo, le necesita darle más dimensión, quitarle, ponerle, o le cambia los filtros. Aquí le pone los diferentes filtros que lleva para el día, para la noche. Y ya hoy son leds, calientan menos, ¿verdad? No, y pon la mano ahí y son. Ajá, mira. Eso es lo que calienta nomás. ¿Te acuerdas que antes cómo andábamos? No, no, eso era un solo ambulante. Es que yo vengo de bastantes añitos también ya. Sí. Andamos en el ambiente de la fotografía y video de hace 22 años, para que te caiga una idea. Que viva Colombia. Que viva Colombia. Así que bueno, no hay problema ahí, después me enseñas la aplicación. Después sí te buscamos, no es importante que la busques porque esa la tengo de emergencia. Ah, bueno. Y no la encuentro aquí ahora, puede ser que no se me haya borrado. No lo creo, pero por lo menos amigos, aquí pueden ver algunas marcas de los bolsones que son bien reconocidos. El Live View es muy importante, pero lo tienen solo, creo que lo tienen Megavision. Oh, aquí está, aquí lo encontré. Live View, velo, ve. Tú lo tocas. Ahí se activa. Ok. Y ahí, si yo aprieto ese botón verde, me ven en la estación. Ah, ya, mira. Entonces ya, yo ahí te lo voy a quitar para que vea, pues si no se activa. Ok. Ya lo quito de ahí y ya, esa es una emergencia. Ajá, claro. Si se me daña este, cojo y hago lo que tú estás haciendo con tu teléfono, pero transmito con mi teléfono directo para la estación. Y ir a la estación lo puede grabar. Exactamente. Y según la calidad que esté, te lo da en 1080. Te lo da en 1080. Ah, muy bueno. Alta definición. Muy bueno. O te lo tira al 4D. Guau, 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 guau. Sí. Tienes que cambiar el menú y eso es todo lo que hace. ¿Cuál es la gente que te vea? Ah, pues ahí después te voy a mandar el video para que te veas. Cuando lo mientes yo te busco y te sigo. Búscalo como youtubero salvadorero. Y es que lo que hago es que lo comparto. Bueno. Para que pueda, para darte más todavía más números por ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Ey, mándale un saludo a nuestra amiga corresponsal Norma Roque del Canal 34, que te va a ver de seguro allá. Norma, Norma Roque, encantada. Humberto Acosta de Univision 41, Nueva York. Saludos desde acá, desde la montaña de Patterson y con el youtuber salvadoreño y Anita Varela. Aquí estamos. Así que tenemos nuestra referente salvadoreña en esa gran compañía que es Univision. Así que saludos a todos. Ey, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Igualmente. Y que pasen los felicitas. Bueno, chao. Chao. Uy, 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 uy. Ay, 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 ahí viene el Pate Chucho. Jamás se me olvida lo que mi abuela decía. Cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría. Yo le contestaba que en la calle me llama. Y que a un Pate Chucho, querida abuelita, nada le pasaba. El Pate Chucho. El Pate Chucho.